Oigan, son muy buenas historias, pero lo que yo preguntaba es cómo nos metimos en este problema. El de estar colgados de esta soga sobre una derpiente marina. Irving, apenas llevamos aquí como 10 minutos. Ha sido una historia muy loca, ¿no creen? Sí, llena de aventuras y emociones y todo comenzó cuando...